Saludos y bienvenidos a Efraín Rodríguez Jr. Show. En el día de hoy te traigo información y opinión. Como esto es un programa de una opinión, vamos a hablar sobre algunos temas importantes, unos milagrosos, otros realmente para mí una alegría. Al final la dejé para lo último esa. Y después de esta que te voy a decir ahora, es algo como que un poquito más atacante sobre el proyecto 693. Si no estás suscrito a este canal, Efraín Rodríguez Jr. Show, suscríbase y dele a la campanita porque no tengo una hora fija y después que grabo esto lo envío al canal. Y si así tiene la campana activada, ahí le llega la notificación y usted escoge la hora más conveniente para usted. O si tiene el tiempo, lo ve en ese mismo momento que se está llevando en Premier. Así que vamos a comenzar con Noticentro UAPA TV. Esta noticia es traída de este medio noticioso. Biden quiere suspender impuesto federal a la gasolina por tres meses. El impuesto federal es uno de 18 centavos por galón, como estuvimos hablando en el día de ayer. El presidente Joe Biden pedirá el miércoles al Congreso de Estados Unidos suspender por tres meses el impuesto federal sobre los precios de la gasolina que se han disparado y molestan a los estadounidenses a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. O sea, si no había mitad de mandato, tal vez se quedaba así el precio de la gasolina, ¿no? Increíble. Pero así es como funcionan los políticos. La Casa Blanca quiere eliminar hasta septiembre un impuesto federal de 18 centavos por galón, 3.78 litros en nuestro Puerto Rico. Y pedir que de hecho estaba haciendo los números y a unos 50 centavos por litro son 5 dólares 67 centavos por galón aquí en Puerto Rico. En la premium, la regular un poquito menos. También graba la gasolina en el surtidor. Hacer lo mismo con el fin de aliviar directamente a los consumidores estadounidenses que sufren el alza de los precios de Vladimir Putin. Cosa que esto lo hemos dicho en este canal, como es que este villalbeño sabe un poquito más de las consecuencias que él comenzó cuando comenzó en la Casa Blanca de cerrar todas las llaves de pases del petróleo. Pero es triste tener que una persona de acá del campo esté pues hablándole a las personas esto porque hasta los mismos periódicos siguen con las mentiras que él está diciendo y no nos dicen la verdad y ya nos cansamos de que nos mientan. Háblenos con la verdad, aunque nos duela. Pero estas mentiras no. Ya eso de lo de Putin, Putin empezó este año y ya estamos viendo aquí en el mismo reportaje que dice que el precio del galón de gasolina alcanzó un nivel de 5 dólares frente a 3 dólares hace un año. Putin no lleva más de un año en la guerra contra Ucrania. Así que deje de estar mintiéndonos. Ahí nada más son 2 dólares y va a aliviar 18 centavos. ¿Qué diferencia hay en esos 18 centavos? Ayer lo estaba diciendo aquí. Solamente es un 10 por ciento. Increíble. No es que sea desmalagradecido o desagradecido. Como iba a decir originalmente. Pero realmente qué cambio hay. Realmente no creo que haya mucho cambio. El repunte está repercutiendo en la economía nacional arrastrando el índice de aprobación del presidente de los Estados Unidos que se ubica. Escucha esto. Por debajo de 40 por ciento. Qué estúpidos. Ustedes se creen que nosotros somos. Trátenos como inteligentes. La mayoría de las personas aquí en Puerto Rico terminó la high school. Hablarle así por debajo de 40 por ciento. Pero enganchan el 40 por ciento ahí. La gente mira y dice la prueba de rating del están 40 por ciento. Qué deshonestos. Qué de cosas más grandes. Hablan las cosas como tienen que decirlas. 39.8. Pues 39.8. Es casi lo mismo. Pero agarran y le meten el 40 por ciento. Bueno, sabremos cuánto le están pagando a ellos. Pero son las cosas que pasan en este país. De ahí vamos a. La cámara baja. Y esto es del pañito verde. De verdad. Se han quedado. Con. Esta cultura de la muerte. De tal manera. El nuevo día. Un rechazo en la cámara medida de restringe al aborto. Tiene en sus manos. Manos las vidas de las mujeres. Lo he dicho. Una. Otra. Y voy a repetirlo nuevamente. Aquellos. Que hablan. Y escriben esto. No es la vida de la mujer. Que se pierde. Cuando se hace. Un aborto. Porque el que muere. Es el niño. O la niña. Get it together. Llévenselo. A la mente. Esta cultura de la muerte. Ya empujó. Ya empujó. Bastante. A la cultura de la vida. Y vamos nosotros. A empujar. Y a decirle. A las personas. Que están durmiendo. Todavía. Es hora. De que empiecen. A hablar esto. En las mesas. De sus casas. Y empiecen a hablar. De que esto está. Totalmente. Mal. Líderes activistas. Piden vistas públicas. Para evaluar el proyecto. Del senado. 693. Más vistas. El senado tuvo vistas públicas. Ahora está en la cámara baja. Y ahora ellos piden más vistas. Esto es un alargo. Un alargo. Realmente. Es un agotamiento. Mental. Tan grande. De que aquí en Puerto Rico. Un país. Que. Cristiano. Cristiano. Mayoritariamente. Esté. Hablando de estas cosas. Y que los representantes. Porque eso es lo que acaban de hacer. En el senado. Aprobaron. Estas medidas. De este proyecto. Para restringir. A 22 semanas. Y mire. Cómo están. Estas personas. Como que. Se les va. Acabar el mundo. Y el mundo. Que están acabando. Las criaturas. Que terminan. En el aborto. Lamentablemente. Dice. Diversos grupos. Se unieron. Este miércoles. A un llamado. Para exigir. Que las cámaras representantes. No dé paso. Al proyecto. Del senado. 693. Que restringirá. El derecho. Al aborto. Y según los expertos. Y expertas. Atenta. Contra la vida. De las mujeres. Y las personas. Más gestantes. En puerto rico. Personas. Le preguntaron al gobernador. Y él. Se abstiene. Él todavía no ha dicho. Ni fu. Ni fa. Pero eso es la importancia. Y aquí en este canal. Y mientras esté aquí. En puerto rico. Vamos aquí. Desde este canal. A realmente tirar esta opinión. Para que usted vea. Lo importante. Es conocer al político. Que usted tiene allá. Representándolo a usted. Por lo menos. Nosotros vemos. Que hay 7 políticos. En el senado. Que se unieron. Para hacer este proyecto. De los diferentes partidos políticos. Para decir. Basta ya. Con estas muertes. A estos niños. No nacidos. Simplemente. Así. Pero. Ellos. Hablan de esta manera. Porque realmente. Ellos creen. De la forma que lo expresan. De que. Que aquí. La que peligra. Es la mamá. Increíble. Increíble. Pero. Realmente. De ahí. Vamos. A un milagro. Disculpa. Que. Me desaparecí. Por un momento. No fue mi intención. Esto fue un milagro. Un milagro. En. Gran Bretaña. UK. Realmente. Realmente. Increíble. Esto del periódico. El vocero. Una mujer corre al baño. Por dolor estomacar. Y termina dando a luz. Increíble. Pero cierto. Jess Davis. No sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada. Hasta que parió a su bebé. Su bebé. La mujer publicó la impresionante historia en su cuenta de tic tac. Contando con un dolor de estomado. La llevó corriendo al baño. Sin imaginarse que estaba comenzando una labor de parto. El corto de video en la red social. Acompañado de la famosa canción. What a wonderful world. Eso es lo que deberían tener en el corazón. Estas de la bendita. Comunidad. De la muerte. What a wonderful world. Para ustedes no hay un mundo hermoso. Mira esta madre. Madre. Que no sabía ni que estaba embarazada. ¿Qué? Se muestra la mujer del Reino Unido. Acostada en la camilla del hospital. Pensando que solo necesitaba ir al baño. Luego señala a su bebé recién nacido. En la encobadora. Dando a luz. En el baño. 35 semanas. Increíble. Increíble y un milagro. Por eso. En vez de hablar de lo que el gobernador. Piensa o no piensa sobre el proyecto C9B3. Esto es para que lo vean ustedes. De verdad. Porque. Esto es un milagro. Grandioso. Es una vida. Lo que está en la encobadora. Entonces. Mi última. Mi última. Realmente. Esta es mi favorita. Y. Voy a hablarlo. Lo que dice el periódico. Primera hora. Y doy mi opinión. Y salgo corriendo. Porque. Cada vez que toco estos temas. Me cierran el canal. Y. Hay que respetar estas reglas. Que tienen estos diferentes plataformas. Que nosotros no. No nos podemos pasar. De ganso. Pero. Escuche bien. Lento el refuerzo del COVID-19. En la población de 5 a 11 años. En Puerto Rico. Hay más de 105 mil niños y niñas. Aptos para recibir la inyección. Pero. Solo. Lo ha recibido la inyección. Poco más del. 1 por ciento. 1.74 para ser más exactos. Wow. Entonces. Han recibido la inyección. Según los datos provistos del secretario del departamento de salud. Que mostró preocupación. Por la baja cantidad de padres. Madres. Tutores. Que han respondido al llamado. De las autoridades sanitarias. Ustedes creen. Aquí lo hemos dicho. En este canal. Una. Y otra. Y otra vez. Los números no mienten. Dejen de estar mintiéndole. A los niños. Pero. A los padres de los niños. Los niños. En Puerto Rico. El por ciento. La cantidad que han muerto. Ustedes mismos la tienen. En su website. Del departamento de salud. Trátenos como personas pensantes. Y que tenemos una capacidad de tomar decisiones por nuestros niños. Ya los efectos secundarios. Que así pidió el juez. Pitman. Ya están a la luz pública. No será que la mayoría de estos padres dicen. Si mis niños. Están bien. Para que. Darles refuerzo. O es que van a obligarlos. A que. Se utilicen esas 22 mil. Vacunas. Solamente usaron. Creo que fueron. Mil. Ochocientos cuarenta y uno. Bravo. Según los datos. Del veintidós de junio. En total. Ciento cinco menores. Ciento ciento cinco mil. Seiscientos cuarenta y siete menores. De cinco a once años. Hasta para recibir la inyección. Y solo. Mil ochocientos cuarenta y uno. Uno punto de treinta y cuatro. Había acudido a poner la dosis de refuerzos. De la vacuna. Para prevenir complicaciones. Y reducir riesgos del contagio. Contagio del virus SARS-CoV-2. Ahí lo dejamos. La información. La internet. Y personas pequeñas. Como estos canales. Están educando a las personas. Y le están llevando la información. Y por WhatsApp. Y por Facebook. Y por muchos otros lugares. Ustedes. Si utilizan esos medios. Para llevar esta información. Sepan también. Que los padres. Están aprendiendo. También. Agarrar un teléfono. Ver en el internet. Y ver. Realmente los datos. Y los números. Y las realidades. Dejen de estar mintiéndole a la gente. Gracias. Una vez más. Desde el barrio Palma. Sola. En Villalba. Puerto Rico. Estuvo con ustedes. Efraín Rodríguez Jr. En Efraín Rodríguez Jr. Show. Nos vemos. Mañana. Que Dios los bendiga. Gracias.